Año con año se hace el llamado a los padres de familia a estar pendientes de sus hijos en el uso de pirotecnia. Incluso se les exhorta a mejor no usarla. El pediatra Ariel Gutiérrez Iribe comenta que en manos inexpertas el uso de pirotecnia es muy peligroso. Es común que durante los fines de año se incrementen los ingresos a las áreas de urgencias de pediatría de niños que sufren quemaduras por este tipo de objetos. Por eso es muy importante que dejemos que esto lo haga gente que es experta en este tipo de actividades. Es importante que los papás pregonen con el ejemplo para que las fiestas no terminen en tragedia. Deben de estar al pendiente sobre todo de los menores de edad. Sí, habitualmente lo vemos en los niños escolares, niños ya mayores de 6 años y en los adolescentes. El manejo por manos inexpertas, pues el riesgo es muy alto para que se produzcan quemaduras incluso puede ser tan graves como la pérdida de partes de las manos, pérdida de quemaduras en los dedos y también a veces son quemaduras tan serias que puede implicar el riesgo de que se tenga que hospitalizar al niño. Si llega a registrarse un incidente por el uso de pirotecnia, sea del grado que sea, es importante que lleve a la persona al servicio médico para una atención rápida. La atención inmediata de estos niños nos evitan los riesgos de que haya lesiones por cicatrices, que haya complicaciones como problemas infecciosos y no desestimar la lesión. A veces, si nosotros minimizamos la lesión que se tiene en la piel por una quemadura, puede ser contraproducente porque genera cicatrices y el riesgo de infecciones son muy altos. Informan para las noticias, imágenes y edición de Leonardo León, reporta Lupita Camacho. ¡Gracias!